La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La celebración del domingo tiene su estructura, su orden. En primer lugar, la liturgia de la palabra, durante la cual el libro de la palabra de Dios polariza nuestra atención. La palabra escrita al ser proclamada se actualiza de modo que podemos decir, Dios habla a su pueblo. Cristo sigue anunciando el Evangelio, pero es necesario que la palabra sea escuchada y meditada para que podamos darle respuesta con el canto, las aclamaciones, la plegaria, la confesión de la fe. Al escuchar la palabra, ojalá seamos capaces de asombrarnos y decir como los oyentes de Cristo. Jamás hombre alguno habló como este. Recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Dios trino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario, la Eucaristía la ofrecemos por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de todos los que nos escuchan, por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube. En la acción de gracia, por favor, es recibido al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, a Santa Lucía y al Doctor José Gregorio Hernández. También por los 100 años de vida de María Ramírez, para que Dios la bendiga. También por el eterno descanso de Padre Steven, en el sexto día del novenario, Diana del Castillo, sexto día de la novena, de Richa Quintero, sexto día del novenario, de Rubén Orlando Duarte Pernía. Por Sonia Botero Ochoa, 16 meses, por Elsa Roja, por Antonio Ramón Pernía Pérez y Anunciación Ordús. Por la salud mundial, por todas las personas enfermas, por Carmen Xiomara Buitriago de Escalante, madre del Padre Joel. Por Starling José Escalante Buitriago, hermano del Padre Joel. Por todos los sacerdotes enfermos y por el alma de Charlin Suárez. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Oremos Concedernos Señor Dios nuestro, amarte con todo el corazón y con el mismo amor, amar a nuestros prójimos Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Deuteronomio En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo A Él lo escucharán Eso es lo que pidieron al Señor Su Dios Cuando estaban reunidos en el monte Jore No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios Ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir El Señor me respondió Está bien lo que han dicho Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú Pondré mis palabras en su boca y Él dirá lo que le mandé yo A quien no escuche las palabras que Él pronuncie en mi nombre Yo le pediré cuentas Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado O hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte Palabra de Dios Y alabamos Señor Señor, que no seamos sordos a tu voz Señor, que no seamos sordos a tu voz Vayan, lancemos vivos al Señor Aclamemos al Dios que nos salva Acerquémonos a Él llenos de júbilo Y démosles gracias Señor, que no seamos sordos a tu voz Vengan y puestos de rodillas Adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo Pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas Señor, que no seamos sordos a tu voz Hagámosle caso al Señor que nos dice No endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto Cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras Señor, que no seamos sordos a tu voz Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y cómo agradarle En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de la vida y cómo agradarle a su esposa Y por esto tiene dividido el corazón En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera Se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo Les digo todo esto para bien de ustedes Se lo digo no para ponerles una trampa Sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor Tal como conviene Palabra de Dios Me alabamos Señor Cuando escuches la voz del Señor Que está hablando a tu corazón No te resistas ni quieras seguir como un rebelde Entra Jesús Toma mi vida, toma mi ser Que es para ti Que es para ti Y entre tus brazos Quiero sentir Cuánto me amas Entra Jesús Toma mi vida, toma mi ser Que es para ti Que es para ti Y entre tus brazos Quiero sentir Cuánto me amas El Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marco En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm Y el sábado fue a la sinagoga Y se puso a enseñar Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras Pues enseñaba como quien tiene autoridad Y no como los escriba Había en la sinagoga Un hombre poseído por un espíritu inmundo Que se puso a gritar ¿Qué quieres tú con nosotros Jesús de Nazaret? ¿Ha venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres El Santo de Dios Jesús le ordenó Cállate y sal de él El espíritu inmundo Sacudiendo al hombre con violencia Y dando un alarido Se alió de él Todos quedaron estupefactos Y se preguntaba ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad Para mandar hasta los espíritus inmundo Y lo obedecen Y muy pronto Se extendió su fama Por toda Galilea Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estamos en el domingo cuarto Del tiempo ordinario Y las lecturas de hoy La primera lectura del libro del Deuteronomio Nos habla Que es el profeta Recordemos que Moisés hablaba Cara a cara con el Señor Y Pedían un profeta Y el profeta tiene que ser El hombre de Dios Y hablar Lo que Dios le diga Hoy terminaba El libro del Deuteronomio Exhortándonos Exhortándonos El que no cumple Las órdenes de Dios El profeta Que el profeta Pero el profeta Que se atreve a decir en mi nombre Lo que yo no le haya mandado Hablar En nombre de otros dioses Será reo de muerte Por eso el profeta tiene que hablar de Dios Hablar de la palabra de Dios Y por eso Toda falta de doctrina Toda que el profeta Que hace escandalizar a alguien Es un anatema Es lo que nos quiere decir hoy Esta primera lectura El profeta Es anhelado Es por un hombre verdadero Y el profeta nos habla De la comunicación directa con Dios Eso es lo que hace un profeta Que tiene una comunicación directa con Dios Y dar la transmisión de su palabra Hoy se presenta Moisés Como mediador Por eso el profeta Tiene que anunciar Y llevar a plenitud Esa comunicación con Dios El profeta es quien dice al pueblo de Dios Lo que Dios quiere que se diga Y el profeta es el quien habla En el nombre de Dios Y bajo su inspiración Recibe de la palabra de Dios Y las transmite Por eso el profeta tiene que ser O es boca de Dios Pues el profeta habla Con la boca de Dios La palabra de Dios En resumen La primera lectura Del libro del Deuteronomio Es eso El profeta tiene que ser una persona Que no hable de otra cosa Sino de las cosas de Dios Y si habla falsa de doctrina Es un anatema Es una persona Que no está cumpliendo La orden de Dios Dice la primera lectura Que el pueblo de Israel Estaba cansado de escuchar A Dios por medio de fuego Por trueno O como Moisés les hablaba Y que ellos necesitaban un profeta Y hemos escuchado también En la segunda lectura de hoy De la primera carta A los Corintios Ya en el capítulo 7 Donde Corintios nos habla Que los que se consagran a Dios Tienen que dedicarse A las cosas de Dios O a las cosas de su Señor Habla de los casados De los esposos y de las esposas Que ellos se dediquen Que el esposo a su esposa La esposa a su esposo Y que ellos también Aquellas personas que están consagradas Los que realizamos el celibato Que nos dediquemos a las cosas del Señor En eso están los consagrados En eso están las religiosas Los religiosos Los misioneros Y por eso es que Ahí la gran pregunta A veces le preguntan a uno Padre ¿Usted por qué no se casó? Por lo que nos dice hoy San Pablo Porque nosotros estamos dedicados A las cosas de Dios Y un casado No es que no se puede dedicar Si lo puede hacer Pero de su manera O su condición De matrimonio Nosotros por completo Nos tenemos que dedicar A los trabajos del Señor A las cosas de Dios Sea la palabra Y sea también En los sacramentos Entonces en resumen La primera lectura es eso Nos habla Dios De esa dedicación Que tenemos nosotros En las cosas del Señor Y para eso Hace falta dedicarle mucho tiempo Y un consagrado Tiene que tener silencio Tiene que tener meditación De la palabra Y estar al servicio Las 24 horas De las cosas De nuestro Señor En el evangelio de hoy Hoy Jesús nos enseña Y nos habla en su palabra Como quien tiene autoridad No como los escriba Por eso los oyentes Quedaron asombrados De sus palabras ¿Qué quiere decir esto? De que Jesús enseñaba Como quien tiene autoridad Dos cosas Primero que nada Jesús tiene la autoridad máxima Porque Como Dios que es Y por esto Tras predicar Hace un milagro La curación instantánea De un demoniado Demostrando así Su autoridad divina La autoridad La autoridad No es puramente Mandar La autoridad No es puramente Que me tenga miedo Sino Jesús Enseñaba Con sencillez Hoy la iglesia Celebra A Don Bosco Un padre Que enseñó mucho A la juventud Y su método Era mucho El diálogo Y la comunicación Vemos hoy A Jesús Que tiene autoridad Sobre Los endemoniados Y que cura también A esta persona Que es poseída Un hombre poseído Por un espíritu Inmundo Ese sería El primer momento Porque Jesús enseñaba Con autoridad Y el segundo momento Porque Jesús vivía Aquello Que predicaba Que daba ejemplo De vida De modo Que hasta Sus enemigos Le pudieron decir Un día Maestro Sabemos Que tú Eres Sincero Y Sinceros Son sus palabras Y Esas Palabras Tienen que dar Vida Son las dos Maneras De la enseñanza Con autoridad Primero Los milagros Nadie hace milagros Extraordinarios Como los da Jesús Y es una persona Que tiene autoridad Y segundo La enseñanza La prédica La vida Y eso es lo que nos da Jesús Ejemplo Como quien enseña Con autoridad Que sucedería Si hiciéramos Esto mismo Que hacía Jesús Enseñar Con autoridad Porque estamos Viviendo Lo que decimos A los demás Todos los que tenemos La misión de hablar En nombre De Dios Todos Hay muchos grupos De personas Que tenemos Esa misión De hablar En nombre De Dios Los sacerdotes Los padres De familia Los educadores Los gobernantes Los gobernantes Si hiciéramos Esto Como dice Popularmente Un dicho Que otro gallo Cantaría Es decir Que haríamos Un gran bien A todo el mundo Si vivieran Lo que decimos Si diéramos Ejemplo De vida De aceptar Más fácilmente Nuestro mensaje Ahora bien Aun cuando Los que anuncian La palabra De Dios Den ejemplo De la misma No todos La aceptan Como lo Vemos en el evangelio Que sucedió En el día de hoy Que no todos Hicieron caso ¿Por qué? Porque somos libres Y el mensaje Del Señor Exige un cambio De conducta Y una conversión Y no todos Están dispuestos Hacer esto Por eso Si estamos bien Dispuestos A la palabra De Dios Al mensaje De Jesús Tiene fuerza Para cambiar La vida Por eso El Papa En una De sus catequesis Hablaba Del evangelio Que todos Los días Tenemos que leer Al menos Un trozo Del evangelio Meditarlo Reflexionarlo Llevarlo Llevarlo En un cuaderno En una agenda Y algunos Tenemos Algunos de ustedes Los que nos escuchen Y los aquí presentes Nos llega el evangelio Todos los días Donde Lo leemos Lo reflexionamos Y lo meditamos El Papa Nos dice Que ese evangelio Cambia el corazón Cambia la vida Transforma Las inclinaciones Al mal En propósito Del bien Y el evangelio Es capaz De cambiar A las personas Así se convirtieron Muchos santos Leyendo La Sagrada Escritura Especialmente Los evangelios Y ellos decían Si ellos pudieron ¿Por qué Yo no? Y por eso El Papa nos invita A la meditación Diaria De los evangelios Meditarla Reflexionarla Gracias a los medios De comunicación La palabra La podemos Leer La podemos Reflexionar Y meditar Todos los días Y concluye Con una apertura Misionera Hoy El evangelio Y nos dice Así Que su fama La fama De Jesús Se extendió Enseguida Por todas partes Alcanzando La comarca Entre Entera De Galilea Por eso La nueva doctrina Enseñada Con autoridad Por Jesús Es la que La iglesia Lleva al mundo Recordar Siempre Que el evangelio Tiene la fuerza De cambiar La vida Que nos transforma Solo cuando Nos dejamos Transformar Por ella Por eso Nos pide Tener en contacto Cotidiano El evangelio Leerlo cada día Un trozo Un pasaje Meditarlo Y también Llevarlo Donde quiera Que vayamos Es decir Nutrirse Cada día De esta fuente Inagotable De salvación Y el Papa Nos dice No lo olviden Leer un pasaje Del evangelio Cada día Y les hará La fuerza Que nos cambia Que nos transforma Cambiar la vida Es cambiar El corazón De esto Tenemos mucho Nosotros Facilidad Nos llegan Por los celulares O por las redes sociales La palabra diaria Y este ejercicio Lo podemos hacer Todos los días Siguiendo las lecturas Del día Que corresponden Pero también Frenarnos En alguna frase O palabra Que más me llame A la atención Hoy Hemos escuchado En el Salmo Responsorial Señor Que no seamos Sordos A tu voz No sea Así son Muchos ateos Muchas personas Que son sordos A la palabra De Dios Hagámosle caso Al Señor Que nos dice También No endurezcan En su corazón Hoy En el Salmo Responsorial Como sabemos La primera parte De la misa Se llama Liturgia De la palabra Porque En ella Se nos proclaman Varias lecturas De la palabra De Dios Que es como un sol Que ilumina Nuestra vida Que nos indica El sendero Por donde Hemos de cambiar Si queremos Si queremos ser Fieles a Dios Y muy felices Y la segunda parte De la misa Se llama Liturgia Eucarística Porque En ella Se realiza El milagro De la conversión Del pan En el cuerpo Del Señor Y del vino En su sangre Para poder Comulgar Todo lo que Están bien Dispuesto Y recibir Así La fuerza Necesaria Que necesitamos Para poner En práctica La palabra De Dios Que hemos escuchado En la primera parte De la misa Hermanos Tengamos siempre La actitud Que hemos expresado Repetidamente Hoy En el salmo Responsorial Señor Que no seamos Sordos A tu voz Hagámosle caso Al Señor Que nos dice No endurezcan Su corazón Gloria Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Oración Profesión De nuestra fe Todo Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo En Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Ponzo Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Estudió En el Espíritu Santo En la Santa Iglesia En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Oración De los fieles En el día del Señor Como comunidad orante Supliquemos a Dios Padre Que siempre está atento A nuestras plegarias Vamos a decir todo Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Para que en Venezuela Tierra bendecida por Dios Todos los pastores de la iglesia Se mantengan firmes Para que en Venezuela Tierra bendecida por Dios Todos los pastores de la iglesia Se mantengan firmes firmes en el anuncio profético que les fue confiado aún en los tiempos difíciles. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que cuantos sufren los efectos de enfermedades o limitaciones, experimenten el poder salvador de Jesús que actúa con autoridad en los que sufren, siendo para ellos médico, medicina y sanación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que en nuestras familias y comunidades florezcan cada día las virtudes del diálogo y la colaboración recíproca, tan necesarias para servir al Señor. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que cuantos participamos de esta Eucaristía, venzamos nuestras incoherencias y seamos testigos creíbles ante quienes nos observan. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones, Monseñor Mario Moronta. Por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube. Por los cien años de vida de Mari Ramírez. Y por favores recibidos al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, a Santa Lucía y al doctor José Gregorio Hernández. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. 'm a Jesús, Michael Dilan. Por favor, a todos los que nos lorsen por la dirección de los que nos escuchan. Toros ha matado, a través de hoy. Y por la santísima trámaraj binnen Cabrida. Por aboguemos al milagro dejaron. Por el centro de Dios, a la santísima trámara james TikTok. Sí, año sueños lejos. Por la santísima trámara jamesbase a los que nos escuchan al spiritannées. Amén. Mi vida a ti levantar, como ofrenda viva ante tu altar, pues para adorar, fue que yo nací, haz de mí tu querer, haz lo que está en tu corazón, y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor. Amén. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor que siempre nos manda este sacrificio para la paz de nosotros y para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, estos dones que te presentamos en señal de sumisión a ti y conviértalos apiérdalos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque naciendo, restauró nuestra naturaleza caída. Con su muerte, destruyó nuestro pecado y al resucitarnos dio nueva vida y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria, oh sana, 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 en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana, en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos, del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre Steven, Ana del Castillo, Richard Quintero, Rubén Orlando Duarte, Sonia Botero, Elsa Roja, Antonio Ramón Perdía, Anunciación, y Charlie Suárez, que se hurmieron la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, almítolos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Y con vos, Dios, Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos, danos la paz, danos, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitado a esta cena, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. nos vemos en el momento... ... ... Gracias. 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 Quiero que sepas que siempre he estado a tu lado. Lo que has llorado lo he llorado también. Y date cuenta que tu soledad, que tu incomprensión Ha sido mías también, que ningún hombre por más que amó Se hubiera entregado al dolor, como yo por ti Porque te amo, y fue por amor que yo me entregué Mírame en la cruz, no hay nada que yo no haga por ti Mírame en la cruz Alma de Cristo santificano, cuerpo de Cristo sálvano Sangre de Cristo embriágano, agua al costado de Cristo lábano Pasión de Cristo confórtano, oh mi buen Jesús óyeno Dentro de tu llaga escóndenos, nos permita que nos separemos de ti Del enemigo malo defiéndanos, en la hora de la muerte llámanos y Mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Oremos Que el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir Nos ayude, Señor, a vivir más profundamente nuestra fe Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañen siempre Pueden irse en paz Gracias, Señor Ten gracias al, al Señor Porque Él es bueno Porque su amor es eterno Porque ha engrandecido sobre nosotros Su misericordia y su fidelidad Es para siempre Y su gran amor se esparcirá Por los siglos, amén Gracias, Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Gracias, Señor